¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin órganos sexuales, sin nacionalidad Los esqueletos no van a los templos Descubrieron que nunca hay buena razón Para el odio y la humillación Ellos descubrieron que el amor no ve color Y mi amor taltónico tampoco ve color Y mi amor taltónico tampoco ve color Y mi amor taltónico tampoco ve color Danzan los esqueletos Y mi amor taltónico tampoco ve color Danzan los esqueletos Mala mamantada Y el tetero del petróleo que se acaba Mala mamantada Mala mamantada Y el tetero del petróleo que se acaba Mala la matada, tiene el tercero del petróleo que se acaba Mala la matada, tiene el tercero del petróleo que se acaba Mala la matada, tiene el tercero del petróleo que se acaba Mala la matada, tiene el tercero del petróleo que se acaba Mala la matada, tiene el tercero del petróleo que se acaba Mala la matada, tiene el tercero del petróleo que se acaba Mala la matada, tiene el tercero del petróleo que se acaba Mala la matada, tiene el tercero del petróleo que se acaba Mala la matada, tiene el tercero del petróleo que se acaba Mala la matada, tiene el tercero del petróleo que se acaba Mala la matada, tiene el tercero del petróleo que se acaba Mala la matada, tiene el tercero del petróleo que se acaba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.